La República Dominicana es muy inspirada por Joan de Arco. Ella idoliza a ella en un momento en que las mujeres no eran consideradas importantes. La República Dominicana ha sido grandemente inspirada por Juana de Arco. Ella la idolatra por el coraje que demostró en la época en la que la mujer no era considerada importante.